¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al Informe del Tiempo. Comencemos revisando, como siempre, qué es lo que pasará en la zona norte del país. En Arica el día comienza nublado, pero ya en la tarde estará completamente despejado. En Iquique y Antofagasta se espera nubosidad parcial, pero que va a ir dando paso a un cielo nublado durante el día. En Copiapó y La Serena el cielo se mantendrá parcial durante toda la jornada. Pasemos ahora a revisar qué es lo que pasará en la zona centro. En Valparaíso este domingo se espera un cielo completamente nublado. En Rancahuitalca también se espera un cielo nublado y además con chubascos. En Concepción las precipitaciones van a ir variando un cielo nublado ya al final del día. Y en Temuco estará nublado con precipitaciones, pero variando a nubosidad parcial. Ahora veamos qué es lo que pasará en el sur. En Valdivia y Puerto Montt, Castro y Coyay, que el cielo se presentará nublado durante todo el día. Baja las temperaturas, ya que en Valdivia y Puerto Montt la máxima llegará a apenas 8 grados. En Punta Arenas van a tener un cielo nublado, acompañado con chubascos de nieve y además vientos que llegarían a los 80 km por hora. En el territorio insular, en Juan Fernández, se esperan chubascos débiles por la mañana, pero que van a ir dando paso a un cielo con nubosidad parcial. En Rapa Nui se mantendrá nublado, ocasionalmente parcial. Habrán por ahí vientos de mediana intensidad y en la Antártica este domingo se espera un cielo cubierto y con ventisca. Hoy en la capital el cielo estuvo nublado para mañana domingo. El cielo se espera también nublado, pero además con precipitaciones en la tarde. La temperatura mínima será de 6 y la máxima de 11. Hasta aquí llega el informe del tiempo. Que tengan muy buenas noches. La temperatura mínima será de 6 y la máxima de 11.